Ideas por los derechos humanos Filtraciones de información en casos de feminicidios Recientemente, organizaciones que brindan acompañamiento a familias de víctimas de feminicidio y de desaparición forzada cometida por particulares denunciaron la filtración y un manejo inadecuado de información sobre casos que están siendo investigados por las autoridades. En este sentido, en Ideas Litigio Estratégico, consideramos importante explicar a todas las personas por qué estas prácticas son violatorias a los derechos humanos de las víctimas y sus familias. Escucha la entrevista con Isabel Suárez Terrazas, abogada especialista en género de Ideas. ¿Por qué la divulgación de información sobre el caso de una adolescente víctima de feminicidio y la agresión a su madre cometidas por el mismo perpetrador Miguel N. en la alcaldía de Iztacalco, en la Ciudad de México, pone en vulnerabilidad las investigaciones? Bueno, en primera instancia porque entorpece las investigaciones, ya que estas filtraciones por parte de las autoridades implican una sanción administrativa hasta podría ser un delito. En segunda, porque la información que se difunde no siempre es real, verídica o completa. Y es el derecho de las víctimas que dicha información se le brinde con las formalidades y con los protocolos correspondientes. Al tratarse de una información tan sensible y confidencial, es de vital importancia que esta se difunda únicamente a las partes en el proceso y en compañía de los asesores jurídicos y peritos psicólogos en la materia. Con relación a esto que comentas, pues lamentablemente no se expuso solo el material de las víctimas en cuestión, sino también los nombres de mujeres jóvenes desaparecidas como posibles víctimas del mismo agresor. ¿Esto es violatorio los derechos humanos de las víctimas indirectas? ¿Y cuáles son los derechos de ser así que son violentados? Sí es violatorio de derechos humanos porque no se cuenta con una certeza para poder confirmar que se trata de dichas mujeres desaparecidas. Solo se puede constatar y confirmar mediante las periciales y las investigaciones debidas que llevan tiempo. Lo que colocan las víctimas en una situación de temor y ansiedad al no saber qué es lo que está sucediendo y tener certeza de los hechos. Llevando a cabo una revictimización por parte de los medios de comunicación y las autoridades responsables de la filtración. ¿Cuáles serían los derechos violentados en este caso? El debido proceso, el acceso a la justicia, la debida diligencia con perspectiva de género y la privacidad e intimidad de las víctimas. ¿Por qué es preocupante entonces que este tipo de información se construya también una imagen por parte de los medios masivos de comunicación de un asesino serial con problemas de salud mental y con ello, pues sí, hay que decirlo, se esté romantizando el asunto y se haga también apología al personaje? Sí, bueno, estos son dos problemas. El primero, que el enfoque siempre está siendo a través del asesino, del perpetrador. Cuando el enfoque debería de ser de las víctimas. Quienes están siendo afectadas, quienes están resintiendo y sufriendo este daño son las víctimas. Y en segunda, romantizar al personaje, ¿no? Cuando lo que sucede es que se deja de ver a la persona para volverse un monstruo. Sigue siendo una persona, ¿no? Y es un perpetrador que llevó a cabo ciertas conductas con dolo de ejecutarlas y que por lo tanto debe de recibir una pena y una sanción. Y sobre esto que comentas, ¿qué puede hacer entonces la sociedad y las organizaciones de la sociedad civil al respecto? Invitarlos en primera instancia a los medios de comunicación a no difundir este tipo de información que tiene un carácter de confidencial. Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, no se debe de dar difusión de una investigación en curso hasta en cuanto haya una sentencia condonatoria. Tanto por los derechos de las víctimas, a veces como por el mismo imputado. ¿Por qué? Porque esto puede, como ya lo mencioné, entorprecer el procedimiento. Y en segunda instancia, darles, insisto, el enfoque en los momentos en que los periódicos o que nosotros como sociedad queremos saber de un caso, seguir dándole el enfoque a las víctimas y el respeto que amerita este tipo de casos porque, insisto, son casos muy delicados. ¿Y cuál es la obligación de las autoridades y de los servidores públicos sobre este caso? Sobre este caso, que es un caso de violencia extrema contra las mujeres por tratarse un feminicidio, así como todos los casos de desaparición forzada o cometida por particulares hacia mujeres, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha reiterado que tiene que llevarse, conforme a los principios, de debida diligencia reforzada. ¿Esto qué quiere decir? Que se debe de hacer con la acuosidad posible por parte de las autoridades para que en ningún momento haya un error en la investigación, en la cadena de custodia de los hallazgos encontrados en el lugar de los hechos o en el lugar del hallazgo. ¿Para qué? Para que sí se termine este proceso con una sentencia condonadora. Finalmente, estos casos, por el impacto que tienen en el entorno social, pues hay como distintos roles y actores que pueden tomar cartas en el asunto. ¿Cuáles son los desafíos de los medios de comunicación para informar con perspectiva de género sobre este tipo de temas y si quieres especificar los retos de este caso? Claro. Al igual que sucedió hace algunos años con el caso del monstruo de Catepec, es lo que se está reiterando, ¿no? Hay diferentes instrumentos, como por ejemplo el Manual para un Periodismo con Perspectiva de Género en México, de la iniciativa Spotlight de ONU Mujeres, que yo invito, es un documento público, ¿no? Y que tengan conocimiento los medios de comunicación de cómo se debe realmente hacer periodismo con perspectiva de género. Que el no hacerse de esta manera está generando una revictimización a las víctimas y también está generando un entorpecimiento en la investigación. Entonces, es muy importante que los medios de comunicación compartan una información de manera adecuada, con perspectiva de género y completa. Porque también lo que está sucediendo es que, como no están dando realmente la información real, pues esto genera mucha controversia dentro de la sociedad mexicana y en específico para las víctimas. Agradecemos mucho tu punto de vista con relación al tema. Nos despedimos de Isabel Suárez Terrazas, abogada especialista en género de ideas. Hasta la próxima. Ideas por los derechos humanos.